Ok, baby Oye que rico, vamos a gozar con el nuevo ritmo que tú bailas Y yo en el bravo, tú en la conga, vamos a gozar, vamos a bailar Oh, baby, hazlo así Oh, baby, hazlo así Mira mi cuerpo que caliente está, con un rico del ritmo yo me excito Y yo me envuelvo, que tu cintura sigue moviendo así de más y de más Oh, baby, hazlo así Así, oh, baby, hazlo así Así me amaba, así me gusta bailar con el ritmo, paz, con el ritmo, paz, eh Oh, baby, hazlo así Así Oh, baby, hazlo así Oh, baby, hazlo así Do it Oh, baby, hazlo así Oh, baby, hazlo así A seu barro A seu barro Así, así baby, así, así, así Aquí les traigo un ritmo con locuria Con los muchachos del club de la furia Música, su estilo insuperable No se parecen ya dos indocables Con los muchachos del club de la fiesta con su equipo potente La gran viejo madrigo se siente ¡Eh, ho! ¡Eh, ho! ¿Qué me parece? ¡Eh, ho! ¡Eh, ho! Y yo les pregunto a esa hembra ¿Y cómo se baila el sol? Así es, así es, así mamacita Así es, así es, así es, así mamacita Así es, así es Y yo les pregunto a esa hembra ¿Y cómo se baila el sol? Así es, así es, así mamacita Así es, así es, así es, así mamacita Así es, así es Así es, así es, así mamacita ¡Hasta el arroz! 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 ¡Hasta el arroz!